Terrible amenaza de Terelu Campos a Ortega Cano por Ana María Aldón. En el día de ayer Gemma Aldón participó en el programa de Sálvame, oh qué extraño, y Terelu Campos estuvo comentando ciertas cositas y en un momento dado miró a cámara y lanzó una terrible amenaza a Ortega Cano. Luego intentó suavizar diciendo que ella no había lanzado tal amenaza, pero los colaboradores le han dicho, oye Terelu, eso suena como una amenaza y yo creo que todos cuando lo comentemos y lo escuchamos en este vídeo lo vamos a entender de la misma forma que esos colaboradores. Me parece un despropósito, muchas de las cosas que se hacen en Sálvame y han arropado una vez más a Ana María Aldón cuando hace 10 minutos teníamos aquí con Hernández en el mismo plato diciendo que ella aburría el tema. Es que no se aclaran ni ellos mismos. Suscríbete a este canal de forma totalmente gratuita para pertenecer a esta comunidad y no perderte absolutamente nada de la actualidad y comenta también en absoluta libertad lo que quieras. Vais a alucinar con estas imágenes, terrible amenaza de Terelu Campos a Ortega Cano por Ana María Aldón. Atentos a esto. ¿Y cuando ves a tu madre en estas imágenes tan enfadada? Hombre, tiene toda la razón para estar enfadada. Es que estar con Aurelio es horrible. Pero Aurelio es un periodista que habla con información. Aurelio es un periodista que habla con información, que no está contrastada. Bueno, sí. Que le dicen los hermanos o la familia de él y que no está contrastada. Que simplemente lo que hacen es abastallar a mi madre o a dejar a mi madre en más lugar cuando es verdad que mi madre todavía no ha dicho una mala palabra de su Mario. Gemma. Es que manda narices que sigan con el discurso, tanto la madre como la hija, en este caso Gemma Aldón, de que Ortega Cano, bueno, de que Ana María Aldón no habría dicho nada negativo sobre Ortega Cano. Ahora le van a lanzar un comentario que es la verdad. Es la absoluta verdad. Básicamente, a ver, Gemma, ¿cómo que tu madre no habla mal de Ortega Cano? Si llevas a personajes siniestros como Patricia Donoso y otras personas que han dicho barbaridades de Ortega Cano y tu madre, no solo no se ha enfrentado a ellas, sino que les ha abrazado. Que a lo menos lo podía decir. Que cuando tu madre siempre dice, yo no he hablado mal de Ortega, no he dicho nada, es verdad porque no lo dice directamente. Pero ayer, por ejemplo, Patricia Donoso lo llamó machista, me tocó el culo. Bueno, pero lo... Perdón, déjame terminar. Quiero decir que delante de ella lo puso, vamos, de todo. Y lo que tu madre no hace en ese momento es pararla, de alguna manera defenderlo. Oye, eso quieras que no, es una manera de secundar lo que están diciendo de él. Pero bueno... La que calla otorga, Gemma. Diez años, Gemma. Con Soltega Cano paró a su familia, que no se metían con ella. Que no me parece mal. Que no me parece mal. Escúchame, a ver, que a mí no me parece mal. No estoy diciendo que me parezca ni bien ni mal. Lo que digo es que cuando Ana María dice, yo no hablo mal ni digo mal, vale, directamente no, pero secundas lo que los demás dicen. No, no. Efectivamente, lo que os acabo de decir, lo que dice Caparrós, tienes a una Patricia Donoso llamando machista, que me tocó el culo, que para arriba, que para abajo. Y Ana María, en vez de confrontarla y decirle que eso no es cierto o cualquier cosa, se calla. Tenemos a una Rocío Carrasco que se marcó una ducuserie increíble diciendo absolutamente de todo del padre de su hijo, Ortega Cano. Y Ana María, ¿qué hace? Bailar, cantar con ella, botarle en concursos y darse abracitos. Por lo cual, al final, no dice nada directamente, pero sí se posiciona del lado de los que atacan a Ortega Cano. Y esto es una realidad, por mucho que lo quiera denegar, Gemma Aldón. Eso, y aparte vamos a añadir el tema clave de que Ana María Aldón, en las reuniones que tiene con los colaboradores antes de los programas, ya avanzó Diego Arabal, Aurelio Manzano, muchos colaboradores, que ya va soltando pildoritas que después se van a mostrar en los programas. A ver qué tiene que tener luz. Cuidado. Eh, maestro. Bueno, perdón. Don José Ortega Cano. Yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer. Porque a lo mejor decide ya no callarse nada. Esta es la terrible amenaza de Terebu Campos. Quiero que me dejéis en la caja de comentarios si vosotros habéis entendido esto como lo he entendido yo. Mira cámara y dice, oye, maestro, cállate, no demandes, porque como demandes y no te calles, Ana María Aldón va a hablar de absolutamente todo. Esto es una amenaza en toda regla. Es que lo estáis escuchando, es que parece una amenaza, le dicen los colaboradores. Y ella, muy civilina, Terelu Campos, dice, no, es que como Ortega Cano está amenazando con demandar, no, no está amenazando con demandar. Él está diciendo que va a demandar para que dejen de tratar su vida privada porque está cansado. Eso no es amenazar, no es te amenazo con una demanda, es voy a demandar. La que está amenazando aquí claramente eres tú, Terelu, no sé si por boca, de Ana María Aldón, diciendo que o se calla Ortega Cano y no demanda, o ella va a coger carretera y mante y va a contar absolutamente todas las intimidades de ese matrimonio. No, no, y no para de hablar porque aquí se está diciendo que es que Ana María no la defiende, no tal. Yo he visto a Ana María dar la cara por José Ortega Cano así de vez en un plato de televisión. Y Ortega Cano jamás ha entrado a hablar. Pero a lo mejor Ana María llega un día, no muy lejano por cierto, que dice, a que me haga una docu-serie. Yo le quiero preguntar a ti. A que me hago una docu-serie, Rocito 2.0. Estas informaciones que dan Terelu Campos, que están no Terelu Campos, vosotros por qué creéis que es. Claramente Ana María Aldón habla con esta gente, se lleva muy bien con los verdugos mediáticos de su marido y algo les habrá filtrado. Recordar esa exclusiva que dio Isabel Rávago hace poquito, que no ha desmentido del todo Ana María Aldón, la cual dijo que en los baños, bueno, Ana María Aldón y ella estuvieron hablando y Ana María le dijo que cuidadito, a ver si se va a poner a hablar ella más de la cuenta. Pero vamos a ver, Gemma, que está claro que Ana María estuvo al lado del padre de su hijo cuando estaba en prisión, que sí, que lo sabemos, pero es que eso no justifica los actos que ha tenido después, o sea, que tú hagas una buena acción, pero una persona no va a justificar en ningún momento que luego le machaques, no, es que como en ese momento te ayudé, pues ahora tengo derecho a machacarte, no, no es así, y Ortega Cano lógicamente no es perfecto y ha cometido errores, pero es que estamos tratando otro asunto. El mundo va a hablar de los días y no habla más, las cosas que podría contar tu madre de José Ortega Cano serían denunciables, pues yo no sé. Pues yo no sé, claro, qué va a decir Gemma Aldón. Gemma Aldón, que ahora os voy a poner otro clip donde posiblemente acuda a supervivientes, todo esto le ha venido de lujo a Gemma Aldón por mucho que lo niegue, y es algo que también quiero comentar con vosotros, está en este clip de aquí, porque como dice Mimi, Gemma Aldón sigue dejando cositas caer y desmiente que vayas supervivientes porque tiene un problema de alimentación, aunque luego lo que hice da mucho que pensar. Vamos, que seguro irá tarde o temprano. En definitiva, vamos a tener a Ana María Aldón Rocito 2.0 y a lo mejor DocuSerie, tremendo. Yo te cito textualmente, Gemma, tú lo que has dicho es, Ortega no tiene poder ya para amedrentar, es decir, que insinuas que si lo ha tenido, a mi madre ni cortarle las ales a ella abuela libre, o sea, esto das a entender que sí ha estado amedrentada. Hombre, claro, la madre ha estado callada muchísimo tiempo. ¿Tú crees que ella va a hablar? ¿Que ella va a hablar? Pues debería. Debería. Amedrentada. O sea, la palabra que emplea Gemma Aldón es que Ana María Aldón habría estado amedrentada por parte de José Ortega Cano. Es que yo de verdad estoy alucinando en colores cuando Ana María Aldón ha hecho y deshecho lo que le ha dado la gana en televisión. Ha dicho de todo. Cuando Ortega Cano ha entrado por teléfono con Gloria Camila, recordad ese episodio, dijo que por favor se dejase de hablar de ellos y de él y seguía hablando. O sea, ha hecho lo que le ha dado la gana y tiene la cara dura de decir que José Ortega Cano tenía amedrentada Ana María Aldón. Se ha plantado en el Media Fest, en el Fashion Week y Ortega Cano fue allí con un ramo de flores y recibió el feo de dar un beso al aire a Ortega Cano y un gran abrazo a Jorgeja con Ortega Cano delante, el cual ha sido el verdugo mediático del torero. Me parece todo un despropósito. Voy a dejar aquí el vídeo, si te ha gustado dale like, suscríbete, te mando un beso enorme y un saludito.